... ... ... ... Preparador físico Jorge Nito Martínez y el entrenador de arquero Carlos Basti Coordinador Marcelo Jaretos Renovar un aplauso para otros a que hoy en este campeonato ha recibido por su esfuerzo de inversión y comprometido la identificación de nuestros colegas. Con licitación de los bravos. ¡Vamos a los colegas! ¡Vamos a los colegas! ¡Vamos! 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 ¿No tengo guante yo? ¿No hay niña? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!